Bienvenidos a un nuevo video y sí, una noche complicada para los jueces. Dos fuertes competidoras se encontraban en la temida sentencia, donde solamente una de ellas podría continuar hacia la semifinal. Hablamos de Corina Rivadeneira y Leslie Moscoso. A pesar de que ambas se lucieron en su octava gala, el público ya había tomado su decisión y fue salvar a la venezolana Corina Rivadeneira. Finalmente, la bella Leslie quedó fuera de competencia. La decisión por usar el último comodín y salvar a la actriz no fue unánime y es por ello que la actriz cómica tuvo que dejar la competencia, estando tan cerca de la tan anhelada final. Y tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.